Eso es lo que dice el coronel Brenes y ahora vamos con Olesia Muñoz, expresa política, conocida como la soprano de Niquinomo, quien a pesar de haber sido liberada de la cárcel, no ha podido regresar a su casa por la amenaza de la fuerza de choque del orteguismo. Juan Carlos Bou conversó con Olesia en una casa de seguridad y esta es su denuncia. Los meses en prisión fueron bastante devastadores, nos golpearon mucho. A mí siempre me golpearon, desde que me capturaron. En Masaya me golpearon y fue la golpiza más terrible que tuve. Ahí es donde yo pierdo el miedo. Cuando llego al chipote, yo ya no tenía miedo. Estaba dispuesta a enfrentar lo que quisieran hacerme, porque yo ya había perdido el miedo. Además que siempre he caminado desde muy niña, con sentimientos cristianos. He servido a Dios toda mi vida, a la sociedad. Amo a ese Dios y sé que Dios me protege. Y me lo ha demostrado hoy más que nunca. Porque dentro de la prisión adquirí varias enfermedades que no tenía. Y aún con todo eso, he sobrevivido a todos los acontecimientos. Yo iba rumbo a Niquinomo, porque sé que la gente me iba a esperar como lo hicieron con todos los presos o secuestrados políticos. Pero ya no fui porque me dijeron que habían turbas en el Calvario, de un lugar llamado Vía de la Victoria, que es donde han regalado terreno a esa gente. Y que me pensaban agredir, insultar. Y pues, yo dije, mejor no voy. Yo sé que ellos se las traen conmigo. Y en otro momento será. La lucha sigue y no necesariamente tengo que hacerlo desde mi pueblo. Tengo que cuidar mi vida. Dios salvó mi vida ya tres, cuatro veces de las manos de este régimen. Y no me puedo exponer. Pero eso no quiere decir que voy a callar mi voz. Porque desde donde esté, yo voy a alzar mi voz en contra de este gobierno hasta que se derroque. Siento que salí más fuerte y lo creo así. Todos los secuestrados políticos salimos con más fuerza. No es euforia. No es tusa. Es una fuerza que solo Dios nos ha dado. Y Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen que darse cuenta que ellos son demonios. Y nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, contamos con un poder sobrenatural y con el nombre que está sobre todo nombre. Y con ayuda de Dios, hasta donde hemos llegado, hemos vencido y vamos a vencer hasta lograr la libertad de toda Nicaragua. Esa es la situación de Olesia Muñoz, también de Irlanda Jerez y de muchos otros presos políticos, ante el acoso de los fanáticos del régimen y de los paramilitares que nunca han sido desarmados, lo cual exige con urgencia la instalación en el país de garantes internacionales y la presencia de la CIDH que le brinde seguridad a los expresos y a todos los nicaragüenses que se sienten amenazados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!